Música Esta es una muy buena noticia que nos entrega aquí en educación en el cual se han entregado más de 250 computadores a alumnos y alumnas de este tipo básico en colegios particulares y particulares subvencionados y municipales de la comuna es una noticia en el fondo que le da conexibilidad a estos niños a aprender de una manera distinta por lo que estamos muy felices y vamos a estar recorriendo las 15 comunas de la región actualmente estamos en Cucuña con horarios diferenciados y con medidas de seguridad para que todos los apoderados vengan a buscar los computadores de sus hijos de manera segura y responsable Alcalde, bueno, entrega de computadores una manera distinta, no hay ceremonia, con medidas de seguridad pero que si no viene a ayudar a los estudiantes que también en esta nueva realidad puedan estudiar perfectamente Tiene pro y contra, pero son muchísimo más los pros ¿Por qué? Si efectivamente antes podíamos ver la cara a nuestros vecinos y a nuestros niños cuando nosotros estábamos entregando podíamos ver su satisfacción, podían escoger el color, podían escoger el modelo hoy día eso no ocurrió, pero ocurrieron cosas mucho más importantes con más de un mes de anticipación se están entregando los computadores lo que significa efectivamente que se está entendiendo que los niños que están en casa hoy día como nunca requieren el internet son 257 computadores que se están entregando los que son de los municipalizados a todos los niños de séptimo año básico los que son de particular subvencionados son aquellos que obtuvieron las mejores notas efectivamente en sus colegios esto va a la vena, a la solución de los problemas que hoy día tiene nuestra sociedad cuando tenemos que permanecer en casa, la internet ya no pasa a ser un beneficio no pasa a ser algo solamente para entretenerse, sino es una necesidad básica por eso saludamos y felicitamos la decisión del Ministerio de Educación de haber apurado en un mes esta situación y nosotros lo recibimos con los brazos abiertos como siempre pero con mayor felicidad porque hoy día creo que es más importante inclusive que los años anteriores así que muy alegre, muy contento y ojalá que las casas se puedan utilizar de buena forma este internet y este computador para que los niños efectivamente puedan seguir aprendiendo adelantamos en un mes la entrega de los computadores a nivel país y en la región no obstante el impacto en las familias es el mismo, en el sentido positivo estamos entregando alrededor de 5.855 litros con una inversión de gobierno cercana a los 1.500 millones de pesos además vienen con banda ancha para internet por un año creemos que es un tremendo aporte para las familias especialmente las más vulnerables, clase media porque contribuimos a incorporar tecnología al proceso de enseñanza y aprendizaje en este caso desde las casas entonces creemos que es un tremendo aporte estamos contentos quiero felicitar al equipo de educación de la municipalidad de Vicuña al alcalde agradecer también por facilitar las dependencias de este colegio y las felicitaciones van por cómo se ha llegado a cabo el proceso muy ordenado, muy bien planificado respetando absolutamente todos los protocolos hemos presentado Panorama Informativo el más completo resumen de los hechos que son noticia en la región y en la comuna de Vicuña Panorama Informativo seguirá trabajando para mantenerlo bien informado Panorama Informativo Panorama Informativo Panorama Informativo Panorama Informativo